Una caída informática global afectó a industrias de todo el mundo y forzó la cancelación de cerca de 1,400 vuelos, además de haber causado interrupciones en los bancos, servicios de emergencias médicas, atención médica y tiendas en general. La empresa de ciberseguridad CrowdStrike dijo que el problema se produjo cuando implementó una actualización defectuosa en computadoras que ejecutaban Microsoft Windows. CrowdStrike dijo que estaba camino a una solución, pero horas después de que se detectara el problema, la falla masiva se agravó. Entre los servicios críticos afectados está el número 911, caídos en varios estados de Estados Unidos. Las principales aerolíneas estadounidenses Delta, United y American Airlines han tenido que dejar vuelos en tierra. A horas de la mañana se reportaban un total de 3,047 vuelos que tuvieron que ser cancelados en el mundo a raíz del colapso informático registrado a nivel global por una falla en los sistemas operativos de Microsoft.